Hola amigos, soy Ben Barragán y hoy quiero hablarles sobre un tema que genera mucha curiosidad y debate, la infidelidad. Sabemos que siempre se ha dicho que los hombres son más infieles que las mujeres, pero ¿será realmente así? Vamos a analizarlo a fondo porque la realidad es más complicada de lo que parece. Primero, según varias estadísticas, los estudios nos dicen que aproximadamente el 20% de los hombres admiten haber sido infieles, mientras que solo el 13% de las mujeres lo hacen. Pero aquí quiero que nos detengamos un momento. ¿Por qué parece que los hombres son más infieles? La clave está en la admisión de la infidelidad. Los hombres son más propensos a confesar que han sido infieles, mientras que las mujeres, aunque también engañan, suelen no admitirlo tan fácilmente. Esto nos lleva a la primera conclusión. Las cifras podrían no reflejar la realidad completa. Ahora, quiero que consideremos algo que no se habla tanto. Para que un hombre sea infiel necesita que alguien más participe. Y aquí es donde las estadísticas se vuelven interesantes. Muchas veces, esas personas son mujeres solteras o divorciadas que, aunque no tienen una relación propia que romper, están involucradas con hombres comprometidos. Estas mujeres también están participando en la infidelidad, pero no siempre se les considera infieles porque no están engañando a una pareja. Esto claramente altera la percepción de quién es más infiel. Y aquí otro dato importante. Las mujeres son más propensas a cometer infidelidades emocionales. Se estima que el 91.6% de las mujeres admite haber tenido una relación emocional fuera de su pareja, en comparación con el 78.6% de los hombres. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las mujeres no consideran que estén siendo infieles si la relación no es física. Sin embargo, estas relaciones emocionales pueden ser igualmente devastadoras para sus parejas. Y, por supuesto, rara vez se confiesan como infidelidades. Otro punto que me parece fundamental mencionar es que muchas mujeres que sí admiten ser infieles lo hacen como un acto de revancha. Algunas mujeres confiesan haber engañado a su pareja como respuesta a una infidelidad previa o sospechada. Esto es importante porque no siempre se habla de los motivos detrás de la infidelidad. Y a veces puede ser simplemente una reacción a una situación injusta que ellas perciben. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Sí, parece que los hombres son más infieles en los estudios, pero si lo analizamos más a fondo, puede que no sea tan simple. Las mujeres también participan en la infidelidad, tanto física como emocionalmente. Y el hecho de que no lo admitan tan abiertamente como los hombres podría estar ocultando una realidad más equitativa en cuanto a quién es más infiel. Espero que esta reflexión les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Las estadísticas nos cuentan una parte de la historia, pero el comportamiento humano es mucho más complejo. Les agradezco por escuchar y, como siempre, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.